Toma este beso sobre tu frente y me despido de ti ahora. No queda nada por confesar. No se equivoca quien estima que mis días han sido un sueño. Aun si la esperanza ha volado en una noche o en un día, en una visión o en ninguna, ¿es por ello menor la partida? Todo lo que vemos o imaginamos es sólo un sueño dentro de un sueño. Me paro entre el bramido de una costa atormentada por las olas y sostengo en mi mano granos de la dorada arena. ¡Qué pocos! Sin embargo, cómo se arrastran entre mis dedos hacia lo profundo mientras lloro, mientras lloro. ¡Oh Dios! No puedo aferrarlos con más fuerza. ¡Oh Dios! No puedo salvar uno de la implacable marea. Es todo lo que vemos o imaginamos un sueño dentro de un sueño.